Buenas, buenas, buenas amigos. Dream escenario de Christopher Borgley. Vamos a hablar de la nueva película del director de esa maravilla que fue Seek of Myself, protagonizada por Nicolas Cage y Julian Nicholson. Madre mía, madre mía, qué película. Vamos allá. Pues sí, como decíamos, vamos a hablar de este Dream Scenario, que es una película particular. Ya nos adelantaba este director noruego, Christopher Borgley, en Seek of Myself. Esa mezcla maravillosa de comedia, de también escenas desagradables, escenas cercanas al terror también. Vamos a ver en este Dream Scenario. Y qué es lo más interesante, que aquí vamos a decir que rebaja el tono en cuanto a Seek of Myself. Es menos cómica, pero no por ello menos divertida. Y también transita eso que tenía Seek of Myself, que es esta cosa de las crónicas modernas, sobre lo moderno, sobre la sociedad, sobre la amargura. Una película tremendamente, tremendamente amarga. Cuanto más metraje pasa, nos va a adentrar en la vida de este profesor de universidad, que estudia la biología y los comportamientos animales. Y la premisa es como muy sencilla, pero muy chula, ¿no? El personaje protagonizado por Cage, este Paul Matthews, se empieza a aparecer en los sueños de muchísima gente, ¿no? En primera instancia, bueno, pues aparece sin que ocurra nada. Es decir, son sueños locos, como todos los que podamos tener, en ambientes oníricos extraños. Y lo particular es que él solo mira, no ocurre nada. Entonces empieza, digamos, a recibir el consenso, el cariño, el apoyo, el abrazo de una sociedad desde sus núcleos más personales, ¿no? Desde ese instituto, su familia, hasta un nivel ya más o de más embargadura, ¿no? Con los medios de comunicación. Otro de los temas que también tocaba Seek of Myself, ¿no? La relación del hombre con la sociedad, con la relación en redes. También en este caso se va a ver a través de páginas de Facebook o de, digamos, como mucha gente le contacta diciendo que aparece en sus sueños, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí la película podría tener una premisa más o menos básica o entendible o conocida, por otro lado. Pero a partir de ahí va a hacer un estudio muy, muy chulo sobre el condicionamiento humano, sobre el subconsciente colectivo del que se habla durante toda la película, que estamos viendo diapositivas, y de cómo a este personaje protagonista que lleva toda la película espléndido a Nicolas Cage de recibo, es decir, que es uno de los mejores actores del mundo, que sea un loco absoluto y hacerte papeles estrafalarios, por un lado extraordinarios, por otro, o muy malos, ¿no? En muchas ocasiones. Pero es un actor, como ocurría con Emma Stone, en Pobres Criaturas, de esa estirpe de actores absolutamente entregados a la historia que están contando. O sea, vemos y vivimos este absoluto locurón a través de los ojos de Cage y de la circunstancia que recibe el personaje, ¿no? Que no entiende muy bien cómo desenvolverse después de este pelotazo, vamos a decir, social, en el que todos lo alaban, para después entrar en un sector de la película muy, muy interesante, que es el de la cultura de la cancelación, cuando, ¿qué ocurre? Que estos sueños siguen generándose, ¿no? En las cabezas de la gente, pero cambia el tono del sueño, ¿no? Son sueños más agresivos, con torturas, con violencia, con agresión, con control, ¿no? Por parte del personaje de Cage. Esto es, en los sueños de la gente, ¿no? Y empezamos a ver cómo el mundo le empieza a dar de lado. También otra cosa que conecta muy mucho con Sick of Myself. En este caso, en Sick of Myself era más satírico, podríamos decir. Aquí roza la sátira en algunas ocasiones, pero tiene un tono más desangelado, más triste. Es una película, y a mí me gusta siempre, ya sabéis, hacer estas cosas, que sin tener que ver, tiene que ver mucho con Olvídate de mí, por ejemplo, ¿no? En esta cosa de los supuestos vitales de cómo nos relacionamos con los demás y de cómo nos deja hecho mierda, ¿no? También esa relación con los demás en Olvídate de mí era a través de una relación, de una pareja. Aquí casi de la relación del hombre con lo social. Con su entorno, ¿no? Estamos viendo aquí también diapositivas en las que, es que pienso, ¿no? ¿Quién si no iba a ser Nicolas Cage que interpretara a este profesor, no? Y que me recuerda también a mucha gente que ha pasado por mi vida, en este caso a algún jefe que he tenido, el aspecto físico, ¿no?, de este aparente personaje afable y en el que el mundo se le vuelve absolutamente en contra. Es curioso también el ejercicio que hace sobre el personaje protagonista en su parcela más privada, cómo también le empiezan a dar la espalda o no entienden, digamos, ese cambio que se produce a través de una escena crucial, una escena, un relato onírico de una de las chicas, ¿no?, de este equipo de marketing, vamos a decir, en el que todo se torna un poco más sexual, más pervertido, más extraño, ¿no? Y que también conecta muy mucho con esta cultura de la cancelación por estos escándalos también que hay con muchos personajes sobre lo que hacen en su vida privada, en lo personal, en lo sexual, ¿no? Pero aquí sin comerlo ni beberlo, casi, digamos, todo está ocurriendo en el inconsciente colectivo de la gente, lo cual le hace tener casi esta potencia, vamos a decir, de esa tira social absoluta, de metáfora también de los miedos modernos de las personas, ¿no? Que al final, quien más nos excita, quien más nos da miedo va a ser esa persona que reconocemos, que tenemos cerca o bien a través de los ojos de alguien famoso, ¿no?, de un deportista, de un cantante y nos va a llevar a este punto interesante de la sociedad que es que consideramos amigos a los que no lo son, ¿no? Es decir, conozco a Messi de toda la vida, conozco a este cantante, ¿no? Conozco a Pablo López de toda la vida, ¿no? Y es, no, chico, no lo conoces de nada, ¿no? Pero creemos que a través del relato social conocemos a esas personas que de alguna forma admiramos y que, por otro lado, tenemos la capacidad como opinión pública también de echar abajo, de hacer su vida un infierno, ¿no? Y es como lo que vamos a ver clarísimamente en este dream escenario a lo largo, sobre todo, de esa segunda mitad de la película que me interesa más. La peli tarda un poquito, un poquito en entrar. Quizás hasta los 45 minutos no despega y se convierte en un relato amarguísimo, en una situación final que me rompe el alma, me rompen dos. Estamos viendo aquí también diapositivas sobre esta fantasía, ¿no? De la que hablan de talking heads, de vestuarios enormes, oversize, y de esta cosa bonita también que habíamos en la diapositiva anterior, de ciertos cuadros, ¿no? Como de Chagall. Esto me recuerda mucho cuando empiezan a volar y a... el contacto humano, el hecho de dónde estamos cuando nos enamoramos y de dónde estamos cuando nos dejan de querer, ¿no? En este caso, bajo la aprobación social, la repercusión o el reconocimiento. Es una película en la que hay muchas entre líneas. Creemos conocer a este personaje y sobre todo caminamos con él, ¿no? En esa búsqueda, la que todos hacemos de alguna forma a lo largo de la vida, del reconocimiento también, ¿no? De que, bueno, que lo que hagamos tenga sentido y que lo que hagamos les valga a otros, ¿no? Es una película que lo emparenta mucho, curiosamente, con las pelis de Billy Wilder y de sus personajes, ¿no? Y de esta cosa también que tiene, como decía el otro día, las grandes comedias, de que los grandes dramas, las grandes putadas que les pasan a personajes, ahí se van a generar las mejores escenas de comedia o las más, vamos a decir, dantescas, ¿no? O estirar ese chicle, ¿no? También de esta cosa de pero qué coño está pasando, ¿no? Qué demonios le está pasando a este personaje, cómo está dando un vuelco a su vida a través de situaciones casi, casi, podríamos decir, surrealistas, ¿no? Es una película también como muy enmarcada en cuanto al encuadre en esos planos medios, en esa cámara en mano que está quieta en cuanto a la puesta en escena pero que es inquieta, ¿no? Que está ahí como casi retratando de forma medio documental en la forma de puesta en escena a los personajes, ¿no? Tal cual, dándonos la escena y viviéndola también nosotros como personaje en ese término, ¿no? Es un estilo de realización como muy... Más allá de realista yo diría que acaba siendo o lo acabamos sintiendo muy real, ¿no? Es casi como la toma, ¿no? El máster de la escena y también hay como a veces sectores o momentos de la película en las que el montaje es muy importante también, el montaje propio del propio Christopher Borgly de casi como featurets, ¿no? De casi obturaciones de cámara de casi obturaciones de diapositivas, ¿no? En cuanto a la relación del personaje con sus recuerdos con su presente y con la forma de engancharse, ¿no? A la realidad que digamos es una peli muy onírica siendo muy realista Eso también es interesante, ¿no? De cómo se puede echar patas arriba el mundo de alguien a través de de la circunstancia increciendo que le sucede a lo largo de todas estas escenas locúricas, ¿no? Y de cómo a veces nos oprime el mundo un mundo que no entendemos que está ocurriendo, ¿no? Cuando un personaje aparentemente que no debía ser el protagonista el personaje principal, ¿no? en esta sociedad acaba siéndolo, ¿no? Un tipo de cincuenta y tantos digamos anodino podríamos decir invisible también eso me parece muy interesante y también lo transitaba así como myself, ¿no? El hecho de querer alcanzar esa belleza ese modelo normativo casi de lo social y en este caso se se pervierte, ¿no? Digamos le da al cambio que Sick of Myself tenía un tono más cómico o durante gran parte de la película jugaba con ese anhelo esa necesidad de la protagonista maravillosa y aquí es al revés ¿no? Es casi el reveso tenebroso de Sick of Myself y de cómo se va mucho antes todo al garete ¿no? Podríamos decir en una consideración también del personaje de Cage súper difícil ¿no? que transita esta cosa arriesgada en las actuaciones que es el patetismo el dolor también y el no entender qué demonios hace ahí ¿no? En medio de ese escenario que no son los sueños sino la vida y de cómo nos ven los demás también siempre es interesante las películas en las que al protagonista se le ve a través de los ojos de los demás o de la sociedad porque generan relatos como casi de fábula ¿no? En este caso una fábula oscura pero de entender a través como ha sido ¿no? Siempre a través de los cuentos de la transmisión oral y de las parábolas casi sociales entender la circunstancia opresiva asfixiante pesadillesca de en este caso este protagonista ¿no? maravilloso no es raro no es raro que esta película haya sido producida por Aria Esther gran parte yo creo que de la segunda mitad de la peli tiene mucho mucho que ver con Boyce a Fred con ese surrealismo pesadillesco y con esos miedos terrores modernos ¿no? de donde nos sitúan en muchas ocasiones en entornos como estáis viendo en los planos la asfixia de los planos generales ¿no? la asfixia de las construcciones la asfixia de esos tiempos modernos en los que vivimos y de esos lugares de cemento de hormigón en los que estamos casi encarcelados ¿no? es una película que describe muy bien esa cárcel un poco en la que no solo se convierte la crítica social y las habladurías y las redes sino los espacios donde habitamos es una película muy chula en ese sentido casi casi cada escenario nunca mejor dicho tiene ese punto de pesadilla ese punto de que todo se puede ir a a la mierda en un segundo ¿no? y sobre todo también en esta última parte en este infocomercial casi de Norio ya descubriréis lo que es también maravilloso que le da esa cosa séptica esa cosa que punza ¿no? que pica casi ¿no? que frío que hacia donde va la deriva casi de la sociedad en cuanto a cuando alguien consigue algo extraordinario otros sacan partido de alguna forma ¿no? es muy chulo también esa parte del final casi como en noticiario de teletienda muy muy relacionado con eso ¿no? con esa sátira ácida que araña que que es ponzoñosa ¿no? es muy 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 interesante y ya os digo esta parte final me desgarra el corazón me deja es una fantasía que le dice su mujer el personaje de Julian Nicholson sobre todo King Hedge y me parece desalentadora me rompe el alma ya lo veréis y lo entenderéis ¿a dónde acudimos cuando no nos queda nada? ¿no? cuando el relato social ha podido con nuestro relato individual es por tanto muy muy interesante lo que se vierte en la película y lo que disfrutamos paradójicamente con todos los temas que toca también ¿no? y de cómo estamos absolutamente desprotegidos en lo social no sólo por las culturas de la cancelación ¿no? sino por la opinión de los demás hacia nosotros cuando de alguna forma es mayoritaria hay algo que hacer la escena del bar cuando él está comiendo me parece tan maravillosa como tristísima lo que deben sentir ¿no? algunas algunos personajes famosos o conocidos o esta escena también ¿no? de cómo nos virlan las ideas también ¿no? en cuanto a las personas que realmente descubren algo las personas que se aprovechan de eso de alguna forma es otro de los temas que habla la película muy interesante los actores están geniales hay una eterna de actores jóvenes también de actores de siempre como Dylan Baker como Tim Meadows maravillosa y también Michael Cera o sea cualquier película que salga Michael Cera es una estrella más ¿no? un plus más ¿no? y ya digo lo que hace Julian Nicholson me parece muy 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 chulo y lo que hace Nicolas Cage es un escándalo y esto es o sea es reconocible ¿no? como uno de los mejores actores del mundo yo creo por ese halo loco estridente extraño y que solo pueden hacer ciertos ¿no? actores ¿no? que también tiene esta cosa Jim Carrey o tiene o tenía esta cosa Robin Williams o tenía esta cosa muchos de estas tirpes ¿no? de actores norteamericanos que vienen de lo cómico pero hacen unos dramas que flipas y que al final se convierten en todoterrenos ¿no? hay esta cosa también del esfuerzo en cuanto a la actuación de ver absolutamente las entrañas y el sufrimiento del personaje me fascina ¿no? esto de esta película que poco a poco poco a poco va como carcomiendo tu cabeza adentro y dices al final te deja pensando ¿no? parece que no en un principio pero después tiene muchas líneas muchos subtextos y muchos muchas tesis e ideas a las que podemos acudir y a las que podemos recoger una película muy interesante este Dream Escenario el hombre de los sueños creo que se va a titular en España que tenéis que ver de Christopher Borghley y por supuesto si no lo habéis visto Sick of Myself que me parece un peliculazo de lo mejor del año pasado también y que da buena cuenta del nuevo cine nórdico el cine noruego recordar también la peor persona del mundo y bueno muchísimas otras y de que algo está cambiando en cuanto a abordar también historias más vamos a decir de género ¿no? y de 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 que es posible ¿no? dentro del cine europeo también esa mixtura esa recogida también de actores internacionales o estadounidenses y de hacer digamos con todo lo bueno de eso películas de más envergadura poco más que decir de 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 se va a estrenar de este se estrena hoy y tenéis que ir a verla y me ha gustado muchísimo ¿no? una persona una persona una persona una película que va de menos a más y que es muy muy chula en su tesis así que poco más que decir que amigos mira tenemos aquí un grupo de telegram en el que hablamos de de cine ahí de forma acalorada y chula también hacemos debates a veces o noticias o bueno se habla un poco de todo podéis escanearlo también en la descripción del vídeo lo encontraréis y también que nos podéis ayudar ¿cómo? pues siguiéndonos en redes en instagram en twitter que estamos ahí a tope comentándonos diciéndonos esto no es así ¿cómo puedes decir esto? esta película siempre nos gusta debatir también suscribiéndose o dándonos like aquí en youtube que es el centro neurálgico de todo y que nos ayuda muchísimo a estos canales pequeños que ¿quién sabe? poco a poco pues intentar hacer más comunidad y que nos vea más gente que le pueda gustar a alguien en México en España en Argentina donde sea y que quizá bueno pues poco a poco esta cosa tan bonita de ir creciendo en cuanto a de la mano también ir de la mano hablando y sintiendo y viviendo nuestra pasión que tenemos por el cine así que nada amigos que nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni de Amantes de Uyuni de Amantes de Uyuni